FOTOCOMUNICACIÓN Vamos a pasar a otro tema que es muy importante, que se llama fotocomunicación. Particularmente es de lo que más me apasiona en la imagen pública. La fotocomunicación no tiene nada que ver con una cámara fotográfica, aunque la palabra comience con fotocomunicación, sino con cómo es el corte visual de lo que los demás ven de nosotros. Hay momentos específicos que tenemos para producirla correctamente, pero literalmente todo el tiempo están viéndonos, están observándonos, aunque no nos demos cuenta. La fotocomunicación es el arte de la congruencia en todas sus estimulaciones. Y pongo el ejemplo de la foto de Barack Obama, no quiere decir que esté de acuerdo en cómo gobernó, no te estoy diciendo eso, ni que lo considero que fue un buen presidente, tampoco te estoy diciendo eso, solo lo estoy usando como ejemplo de lo que sus asesores de imagen construyeron en él como fotocomunicación y que llevó al mundo a la conducta de llegar a afirmar que ha sido el mejor presidente de la historia, aunque sus resultados políticos, sociales y económicos digan otra cosa. ¿Sí? Porque hoy es más fácil que escuches a alguien que habla bien del expresidente Barack Obama que alguien que exprese la verdad de cómo gobernó. Pero sí te quiero invitar a que revises este ejercicio de fotocomunicación, que es impecable. Si tú buscas fotos de él, vas a ver fotos de él en el piso tirado con niños, cargando a niños que además son blancos, son caucásicos, son rubios, vas a verlo ayudando a las personas que jerárquicamente están en un nivel inferior a él, vas a verlo ayudando a personas desprotegidas, etcétera, etcétera, y lo vas a ver así, cuidando todas las aperturas de sus canales de comunicación. Que tenga las manos aquí es un mensaje, que esté usando este material en su café es un mensaje, que tenga las piernas así es un mensaje, que esté sentado sobre el escritorio, que tenga aquí al máximo defensor de las libertades civiles es otro mensaje, en una fotografía, todo. Porque entonces cuando la gente entra a tu modelo de negocio, igual, igual toma la foto. Entonces a lo mejor en mi perfil de Face, busqué la mejor foto para poner, y cuando la gente entra a mi modelo de negocio, no es congruente. ¿Te explico? De hecho Jim Rohn también decía, yo cuando voy a publicar un libro, busco una foto que no sea tan afortunada mía, y les doy esa foto, y le preguntaron, ¿y por qué hace eso? Ah, para que cuando la persona me conozca, su impresión sea mejor. ¿Sí? Porque muchos escritores buscan la mejor, y luego cuando están firmando autógrafos, pues ya nada más están pensando en que ya me quiero ir, y la imagen es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fotocomunicas tú? Este es el ejercicio de la comunicación corporal, y de la congruencia del 38 y el 55 por ciento. Una imagen por sí sola es un excelente discurso, discurso de comunicación. Por eso lo que te dice Ameth también, tómalo en cuenta, no necesitamos tanto texto. Necesitamos que la imagen transmita genuinamente quiénes somos, cuál es nuestro objetivo de comunicación, y que cubra las necesidades de comunicación de la audiencia. Mientras más texto tenga el anuncio, menos producido está, menos conocimiento puede tener quizá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las imágenes que tú estás usando hoy? ¿Cuánta congruencia construyes? ¿Cómo está la pulcritud en tu uso de las palabras? No te estoy diciendo que tampoco no digas groserías, no, pero ¿cuál es esa pulcritud o esa mejora constante? En tu casa, ¿sí? En tu Fit Camp, o en tu club de nutrición, o en la escuela de alimentación correcta. Porque estamos hablando de algo que valora la gente mucho, que es su salud. Y también algo que se valora a veces más, que es el dinero. Vas a ganar tanto, vas a mejorar tanto en esas finanzas. Eso, ambas, requieren un ejercicio máximo de pulcritud. Y entonces la fotocomunicación es esa disciplina. ¿Sí? Y que si dices que tienes energía, tu cuerpo lo transmita. Un cuerpo con energía se nota. Así como un cuerpo sin energía. Un cuerpo con los hábitos correctos se nota y transmite. ¿Ok? Y entonces, pues un día en alguna charla, te puede ocurrir esto, o alguien te puede hacer un meme, o a lo mejor se te hace divertido un meme. Este señor, en este momento, era el presidente de la cámara empresarial más importante del país. Y este fue un momento de crisis en su comunicación. Pero le puede ocurrir hoy a cualquiera. ¿Por qué? Porque literalmente hoy todo el mundo sube sus contenidos a la hora y al momento que quiera. Y entonces puede alguien llegar a tu automodelo de negocio y tomar una foto y decir, ¿cómo ven? Dice que vende Bienestar y miren, me lo caché con su guajolota. ¿Qué harías? Puede ser, ¿me explicó? Y no es así un tema como vas a decir, ay, qué mala onda. Es que fue ese momento, además ni era mía. O sea, ya las explicaciones van a estar muy lejos de lo que tú puedas corregir, ¿me explico? ¿Sí? O cómo ven al González, él sí anda muy bien y miren cómo trae a sus hijos todos, con conflakes y con gancitos. ¿Me explico? Y hoy cualquier persona lo puede hacer. Y hoy cualquier persona lo puede hacer, hasta con buenas intenciones, de tu familia. O te ponen un comentario ahí, el otro día me puso un comentario un doctor del poli, que uno de los webinars había estado muy chafa, pero ya lo voy a afirmar. Cuando esta persona me puso ese comentario y solamente puso eso, qué chafa, yo me imaginé que en su corazón quizá había algo que lo llevaba a escribir así, porque no se trataba de mí. Y entonces conocí que es un joven que le dio una enfermedad muy rara a sus 18 años, quedó paralítico, le costó mucho trabajo salir adelante, estudió en el poli la carrera de médico y tiene muchas dificultades para que lo contrate. Por eso escribió que chafa. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con su necesidad. Y lo voy a afirmar. Lo voy a afirmar. Porque este modelo de negocio de Herbalife es la mejor herramienta que una persona con discapacidad puede tener. Y hoy las personas con discapacidad suman 500 mil, más para que te des una idea del tamaño de la necesidad, funcionales, que puedan desempeñar una actividad. Entonces, esto te puede ocurrir, tienes que estar alerta. Puedes subir un contenido y alguien a lo mejor te puede poner, uy, qué chafa. Ay, prefiero la torta de guajolota, no le hagan caso. Y entonces, y si te enganchas ahí, tú acá poniendo, y lo mejor, y transformémonos. Si alguien te pone eso, dice, vas a ver, perro. Ya, ya se estropeó la imagen, ¿me explico? Y puede ser, porque a lo mejor la emoción se adelanta. La mente emocional siempre le va a ganar a la mente racional. Sobre todo si la racional, perdón, si la mente emocional no está educada. Va a ser como un niño muy chiquillo, travieso, caprichoso, de que quiero ahorita el mejor juguete. Y entonces te puedes enganchar con un comentario. O alguien a lo mejor en el auditorio está mandando un WhatsApp a un cliente y tú dices, híjole, ese no me está poniendo atención. Ahorita vas a ver, lo voy a pasar a una dinámica. Para que vean, entonces, ¿me explico? Se trata de, de los demás. Se trata de, del otro, ¿verdad? Y entonces, esto es la fotocomunicación. Este señor es un empresario de Baja California Sur. ¿Parece empresario? No. Y eso que estaba en una entrevista formal. ¿Qué parece? ¿Político? Ok. Parece que necesita su malteada. ¿Verdad? Ok. Pero entonces, fíjate la diferencia de sus estímulos. Compáralo con la fotografía de Barack Obama. Y no tiene nada que ver de que, bueno, pero es que Barack estuvo en la Casa Blanca. No. No, tiene que ver con las disciplinas de comunicación. Las disciplinas de comunicación son pequeñitas y son muy importantes. Mira, todo esto es ruido visual. Mira cómo trae el nodo de su corbata. De hecho, hasta parece que eso trae peluquín. No estamos hablando del valor sobre su persona. Ojo. Pero en este momento, ¿cómo está sentado? Fíjate, te estás dando cuenta de eso. ¿Qué comunica cómo está sentado? Que tiene flojera. Y entonces, a lo mejor yo me voy a tomar una foto de mis siete kilos perdidos durante los últimos quince días. Y estoy hablando de que, ordena tus hábitos. Y es tiempo de cambiar. Llegámoslo juntos. Y me tomo la foto. Y acá abajo está, acá atrás mi cama descendida. Y toda la ropa tirada en el piso. Pero yo acá, te estoy esperando. ¿Me explico? Pero en la escuela de alimentación correcta puede pasar lo mismo. ¿Sí? En el club de nutrición. ¿Sí? Estamos hablando de transformación. Y a lo mejor ahí me tomo la foto y no me doy cuenta. Y si no cubro las disciplinas correctamente, a lo mejor dejo a doña Chonita que se tome su cuajolota ahí con una tolia. Fíjate que ella es viejita. La consentimos. Y entonces saco la foto acá y una semana más ayudando a transformar a los demás. Entonces ves a Cristiano y acá y ves a doña Chonita justo con su cuajolota en ese momento. Porque ¿sabes? En el ejercicio de la congruencia ¿qué crees que se va a notar más? Exacto. La incongruencia. En el ejercicio de la congruencia siempre va a ser más visible la incongruencia. ¿Sí? Nosotros tenemos una manera de detectar en la consultoría quién trae productos pirata. Y es nada más platicando con la persona 10 minutos. Si la persona está ostentando visiblemente algunas marcas y a los 7 minutos te dice ¡No manches! Es que ya no aguanto con las finanzas o voy a ver si me prestan un dinero porque no la libro. ¿Ok? Entonces ese cinturón que cuesta 5 mil pesos de tal marca entonces esa cartera que se sacó que trae más tarjetas de presentación que dinero o papelitos doblados y arrugados extrañamente no vale 3 mil 500 pesos. Entonces esta camiseta que dice aquí hermano como en árabe por no decir Armani ¿No? Entonces no vale los 1.300 pesos. Quizá los compró con Elmer. Ya saben quién es Elmer ¿No? ¿Quién es Elmer? El mercadito. El mercadito. Y entonces no pasa nada no es un atributo de valor sobre la persona pero ahí hay un ejercicio de incongruencia y cuando nosotros queremos aparentar que es lo contrario de la imagen pública ocurre literalmente lo mismo en algún momento se cae. La fotocomunicación debe cubrir perfectamente el pastel de Alberto Meridian. Si esto lo quieren ver en un ejercicio real aquí está. Es más los invito que en el ejercicio de auditoría que ustedes hagan sobre sus mensajes y su imagen le tomen una foto al espacio de su modelo de negocio. Pongan a la computadora y ustedes obsérvenlo salgan un poco de ustedes y obsérvenlo y digan si yo estuviera entrando a este modelo de negocio ¿Compraría? ¿Firmaría? ¿Qué sentiría? De acuerdo al público que ustedes quieren llegar. ¿Ok?